¿Cuál ha sido la particularidad de ser mujer en este proceso? Esa es una pregunta muy interesante porque solo cuando uno es consciente de algunos elementos culturales que van determinando a las niñas y a las pobres en toma de decisiones, pues uno mira para atrás y se pregunta, bueno, ¿cuáles de esos elementos pudieron haber influido en mi vida? Y por ejemplo, sí, en el colegio yo era muy buena para matemáticas y cifras y demás, pero al final me decidí por una profesión que no estuviera directamente relacionada. Y ahora, mirando para atrás, creo que no tuve como mujer mayores incentivos para vincularme, por ejemplo, con la ingeniería. La mayoría de mis familiares son hombres ingenieros y no había como mujeres ingenieras. Entonces, uno se siente allí como una diferencia sutil y como uno toma decisiones en los que está de alguna manera cubierto o no se ha manifestado o no hemos hecho conscientes algunos condicionamientos tradicionales y culturales. Y otro elemento que me parece importante que he vivido como mujer, digamos, que ha hecho una diferencia y es que yo sentí cuando ya, digamos, tuve la oportunidad de comenzar a coordinar, a liderar procesos que a las mujeres raramente nos enseñan a eso, ¿no? Estamos más acostumbradas o fue mi experiencia personal a que nos enseñen a ser parte de un grupo, digamos, a hacer lo que se nos dice, apoyar a lo que se dice, también en un ámbito maternal y demás, digamos, un poco a acompañar, a suplir lo que otros no hacen, pero a asumir una posición de liderazgo. Creo yo que tenían muchas más herramientas, digamos, de mi época hombres que mujeres y creo que esto ha hecho una diferencia. Pero además creo que también el hecho de ser mujer trae fortalezas y es que uno llega a acompañar procesos con una sensibilidad particular, ¿no? Y sobre todo cuando se ha sido mujer con distintas, digamos, experiencias muy propias de nuestro género, podemos acompañar de manera distinta los procesos. Finalmente, como esto me lleva a generar algunas recomendaciones para el fomento de la ciencia, la tecnología y la innovación, sobre todo de la investigación en niñas y mujeres jóvenes en el país. Yo creo que es muy importante esto que se viene haciendo, este evento, en el que se les muestra a las niñas y a las jóvenes que hay un espacio para ellas y que es importante que se vinculen a esto. También acercar las experiencias. Yo creo que una, yo lo tuve en mi paso por la universidad, conocer a una mujer profesora, autora, investigadora, pero saber que también tenía dudas, que tenía dificultades, pues me llevó a ocupar espacios que de pronto sin conocer esa experiencia no hubiera sido tan capaz de hacerlo. Entonces, conocer experiencias de mujeres que han logrado éxitos importantes, pero conocerlas en su humanidad, en todo lo que ha significado y lo que ha cargado esta trayectoria que decidieron me parece muy importante, bien sea en línea de mentorías propiamente dichas o lo que se está haciendo el día de hoy de visibilizar experiencias. Por supuesto, es necesario generar incentivos, acceder a recursos dispuestos para niñas y jóvenes, especialmente organizar eventos, competencias en las que haya un tratamiento en el que se permita a las mujeres también participar. Un apoyo integral. Hace poco estuvimos conociendo un caso de algunas universidades en distintos países en el que mostraban programas en los que apoyan integralmente a las mujeres que están cursando doctorados. Y ellos nos decían, miren, este momento es muy especial porque, bueno, estos fueron países europeos, decía, es el momento en que nuestras mujeres están académicas decidiendo tener hijos y es el momento de mayor deserción de las mujeres. Entonces, acá necesitamos apoyarlas no solo en términos académicos, sino en términos emocionales, en términos también de bienestar, que si tienen niños, cómo las apoyamos con los niños, etc. Y yo creo que esto nos lleva a una reflexión en países como Colombia, pues que no, no, digamos, nuestra población no necesariamente espera estar en el doctorado para tomar decisiones de tener hijos, sino que tenemos mujeres que necesitan este tipo de apoyos para poder realmente tener este aporte significativo a la ciencia que sabemos que lo pueden dar. Colombia, potencia de la vida.